Zonas como el Parque Nacional Chirripó y el Parque Internacional La Amistad son usadas para actividades ilícitas ligadas al narcotráfico. La siembra de marihuana es la actividad más común con la que se encuentran las autoridades. Muy, muy frecuente. Yo quiero decirles, digamos, que es un tema muy complicado y es delicado hasta de hablarlo, pero tenemos actividades relacionadas al narcotráfico dentro de nuestras áreas protegidas. Nos consta y hemos hecho un trabajo en conjunto con las autoridades especializadas porque tenemos mucha siembra de marihuana dentro del Parque Nacional Chirripó y sus alrededores. Yo les puedo decir que en un periodo de dos años, digamos, hemos quemado en conjunto con las autoridades, ¿verdad?, cerca de millón y medio de matas de marihuana. Además de la siembra, también está la movilización del producto en medio de estas áreas protegidas en la zona sur de Costa Rica. Tanto en los parques nacional Chirripó como en la Internacional La Amistad como en sus alrededores y en el caso también que tenemos el caso de trasiego. O sea, no es solo el tema de que la siembra, sino que puede haber trasiego de esa droga o de otras drogas utilizando rutas a pie dentro del Parque Nacional. Entonces, sí es conflictivo, digamos, los usos no permitidos, pero como lo decía la señora viceministra, hemos estado en contacto con los demás cuerpos policiales, ¿verdad?, con el Ministerio Público y otras para que nos asesoren, porque nosotros no tenemos especialidad ni formación policial en ese tipo de delitos. Entonces, obviamente, digamos, nada más suceden y el funcionario del guardaparque se topa con esas cosas y tiene que ver cómo actúa a través de ciertos protocolos, pero generalmente coordinamos con las autoridades especializadas. Estas actividades se realizan en zonas de difícil acceso, aprovechando las grandes extensiones de tierra con las que cuentan estas regiones. En ciertas zonas, yo le puedo decir que no en las zonas donde hay turismo, sino que ellos mismos se alejan, ¿verdad?, evitando a las personas. En otras zonas donde no existe el turismo, pero sí son parques nacionales y son áreas protegidas. En el SINAC buscan que todos los funcionarios cumplan con sus labores al máximo y evitar situaciones de complicidad que se dieron en el pasado. Nosotros sí tratamos, digamos, de buscar mucho que los funcionarios nuestros respondan a cursos, por ejemplo, de ética profesional, a la mora hacia la camiseta, digamos. Y entonces, en ese sentido, pues sí tratamos de inducir a los funcionarios, ¿verdad?, para que se comporten bajo los códigos de ética institucionales y bajo las normas de la legislación, ¿verdad? Ya en este caso, digamos, hay un asunto muy puntual en el cual no nos vamos a referir, pero sí, en la mayoría de nuestros funcionarios, sí llevan ese componente, digamos, de formación y de poder, digamos, y prácticamente le puedo decir que casi todos, ¿verdad?, o todos son funcionarios de muy buen prestigio y que a la fecha han mantenido la normativa vigente, ¿verdad? El trabajo conjunto entre el SINAC con las autoridades judiciales continúa para evitar que estas actividades se realicen en áreas protegidas. ¡Gracias!